Marrana Quedarse aquí es lo que usted desea Mire señorita Marrana, yo la vi Cuando iba caminando por el parque Fue bonita y le seguí Por eso estoy aquí Mire que no puedo contener la tentación Y por eso le digo que me gusta La Marrana me miró Y al baile bendito soy Qué bárbaro estoy conteniendo y no se aguanta Ay viene el Marrano La Marrana coquetea Y no me siente perdón Voy a hacerle compañía La Marrana se voltea Me sonríe y carcaquea Pues te puede quedarse aquí Si es lo que usted desea Mire señorita Marrana, yo la vi Cuando iba caminando por el parque Fue bonita y le seguí Por eso estoy aquí Mire que no puedo contener la tentación Y por eso le digo que me gusta La Marrana me miró Y al baile bendito Compos Fernando Ahí viene el Marrano La Marrana coquetea Y no me siente perdón Voy a hacerle compañía La Marrana se voltea Y se vuelve a hacerle Y carcaquea Y usted puede quedarse aquí Lo que usted desea Mire señorita Marrana, yo la vi Cuando iba caminando por el parque Fue bonita y le seguí Por eso estoy aquí Mire que no puedo contener la tentación Por eso le digo que me gusta La Marrana me miró Que el baile me miró So Órale, pues ahí quedamos Ahí quedamos algo De las grabaciones, claro que sí Diferentes de la Sierra avanzamos Y ya está Gracias por ver el video.